El tornaviaje, la justicia iluminada, el juez despellejado al que quieren meter en prisión. ¡Oh, fiscales iluminados! ¡Ay, me ha dado con la maza! Mientras tanto, de Madrid a Barcelona, las diligencias de Pedraz irán a acabar al 33. El juez instructor, además de Arimani, tendrá que identificar a Jiménez Calleja, el alter ego de Arimani. ¡Atentos! Carlos Jiménez Calleja, el tornaviaje.